Hoy se conmemoró el aniversario de la independencia de Guatemala en el campus de Metro Tech. Este evento fue organizado por el Consulado General de Guatemala en Oklahoma City. En el evento hubo varias presentaciones de baile por parte de niños, adolescentes y adultos y también se pudo ver vestimenta de diferentes áreas del país de Guatemala. En el evento se podía sentir la solidaridad y amor que se le tiene a su país natal. Me siento muy orgullosa de representar mi cultura, mis raíces de donde yo vengo. Soy nacida en Guatemala, me siento muy orgullosa de poder representar bailando en estas danzas fulcóricas de Guatemala. Yo soy de Guatemala y represento a Guatemala y Quetzaltenango. Yo vengo de Sunil y me siento muy orgullosa de representar a Guatemala, Sunil, Quetzaltenango. Un saludo a todos, la gente.